Bueno, un nuevo bloque del programa especial de las PASO 2019 en Giramundo Televisión Comunitaria. En esta oportunidad estamos con Marcelino Iglesias, actual Intendente de Guaymallén y candidato por la reelección de la Intendencia por el partido de la Unión Cívica Radical. Marcelino, gracias por acercarte. Tenemos acá las cámaras abiertas, también en contacto con el público de Guaymallén para que vos puedas contarle tus propuestas en función también de lo que venís haciendo. Bueno, muchas gracias Silvana. Mis propuestas básicamente tienen que ver con continuar lo que venimos haciendo. Todos los vecinos de Guaymallén, todos, saben cuál fue el punto de partida, cuáles fueron las condiciones en las que debimos asumir el municipio, que no se la deseo a nadie, porque no solo era el estado del municipio, sino la falta de información. Y una de las cosas a la que más le tememos los seres humanos, yo siempre le pregunto a mis amigos, a los funcionarios, ¿qué le tenías miedo cuando eras chico? A la oscuridad, o sea, a la incertidumbre. Nosotros no sabíamos en qué condiciones estábamos en el municipio, aunque intuíamos. La realidad demostró que estaba un poco peor. Pero hicimos todo el esfuerzo de ordenamiento, el ajuste, esa palabra tan temida y tan denostada a veces como latiguillo ideológico, yo hice el ajuste y fui el único candidato que dije que iba a hacer el ajuste. ¿Cómo no iba a ser el ajuste si en el municipio de Guaymallén había 600 y pico ascriptos, que eran ñoquis, y que cobraban ellos y no cobraban los que trabajaban? Bueno, ese ordenamiento nos permitió que el primer desafío, que era levantar la basura, que fue el único compromiso que yo asumí, lo cumpliéramos. A toda la basura, la de adentro y la de afuera. Y darle otro tipo de valores a la gestión. Valores de transparencia, valores de respeto, valores de tolerancia, de búsqueda de consensos razonables y no caprichosos ni ocurrencias. Bueno, esto nos permitió solucionar en poco tiempo el tema de la recolección de los residuos, donde teníamos un parque automotor, que era poco más que chatarra, porque incluso las unidades que eran de modelos recientes, por falta de mantenimiento, falta de los service, no funcionaban. Y dedicarnos a lo que nosotros dedicamos a la segunda etapa, que fue empezar con el bacheo de las calles primero y después el asfaltado y el reasfaltado. Posteriormente fuimos incorporando algunos desafíos, como el tema luminarias, el tema espacios verdes, un tema que es muy caro y que después lo hablamos en particular, que es el tema de... porque mucho se habla de educación, hay mucha expresión de deseo y mucha promesa. Vamos a hablar especialmente de nuestros jardines maternales, los famosos CEOs, esos nombres espantosos que le ponen para que nadie entienda que son. Cuando jardines maternales todos sabemos que ahí van los chicos de 45 días a 3 años. Y bueno, mi único compromiso es continuar por la misma senda. Hoy Guaymallén, de no poder pagar los salarios, los paga un día antes que la provincia, de no poder pagar proveedores de insumos, prestadores de servicios ni contratistas de obra pública. Estamos al día con absolutamente todos. Y nosotros vemos que cada vez que llamamos a la licitación se presentan muchos oferentes, lo cual le da competitividad, le da transparencia, le da mejores precios, mejores opciones para el municipio. Y hoy tenemos el plan de obra pública, más ambicioso de todos los municipios de la provincia, al día que algunos generan inconvenientes, sí. ¿Por qué? Porque hemos tenido la decisión y un poco de coraje de hacer lo que está abajo. Porque el problema de Guaymallén, y esto sepan los vecinos, y ahora estamos en la calle Patricia Mendocina, que es una calle de San José, de un distrito de los primeros que hubo en Guaymallén, es que las redes de agua potable de cloaca y sus respectivas conexiones domiciliarias están colapsadas y hay que reemplazarlas porque ya no tienen más posibilidad de parches. Estas acciones que hacemos en conjunto con AISAM nos generan muchos reproches de los vecinos porque son obras, desde el punto de vista técnico, muy complejas, desde el punto de vista presupuestario, costosa, desde el punto de vista temporal son lentas y desde el punto de vista de la afectación al vecino son fastidiosas. Pero es la decisión que tuvimos para hacerlas y si alguien dice que está demorada, sobre todo si es de la oposición, yo digo sí, es cierto, están demoradas, Silvana, porque cuando hubo recursos no se hicieron. Eso te íbamos a preguntar porque nosotros salimos a hacer entrevistas con los vecinos, también a hacer notas sobre eventos culturales y en una de las notas nos encontramos con vecinos del Carril Godoy Cruz que estaban como muy necesitados de una respuesta vinculada al tiempo sobre las obras públicas y te la trasladamos a vos. Sí, ha sido una molestia, pero había que hacer una transformación. Hoy el Carril Godoy Cruz es por lejos el más funcional y hermoso de la provincia. Si uno lo compara con la calle San Martín de Godoy Cruz, acá se hizo algo de fondo porque se cambiaron las redes de cloaca y agua potable. Yo quisiera haber traído una foto para mostrarle lo que eran los caños de agua, muchos oxidados, o sea que esa agua no era tan potable la que consumían los vecinos de la zona del Carril Godoy Cruz. Hoy está demostrado, ya está habilitado hasta Jaime, calculamos que en 10 días, 12 días más, se habilita hasta la calle San Lorenzo y ya comienza la etapa hasta la calle Avellaneda. Bueno, son los procesos de cambio, pero de cambio profundo. Podríamos haber hecho una hermosa carpeta asfáltica, pero hubiéramos estado engañando a la población porque lo que está en verdadero mal estado está abajo. A mí no me afecta que si mañana se hace un bache porque hubo una falla en el asfalto o porque hubo una pequeña falla en el asentamiento, no es problema, eso se repara rápidamente. Pero cuando uno tiene que meterse en las venas profundas de América Latina, como decía Eduardo Galeano, o sea, adentro de la tierra, ahí se da cuenta la falta de inversión que hubo durante años en este municipio. Bueno, Marcelino, te agradecemos por haberte acercado y participar de este programa. No sé si te queda algo más para aportar. La idea es que todos los partidos tengan su espacio y puedan expresarse y en caso de pasar las PASO, volver a invitarlos y a reforzar también la propuesta. No hay ningún inconveniente ni ningún problema. De alguna manera lo que nosotros hacemos es una rendición de cuenta, Silvana. Y a veces no es posible hacerla ante el vecino directamente, si no lo hacemos a través de los medios de difusión. Por lo tanto, aquí estoy y aquí estaré cada vez que me requieran para explicarles qué hacemos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y con qué lo hacemos. Porque en definitiva somos mandatarios. Es decir, tenemos mandantes que son nuestros vecinos. Bueno, muchas gracias. Quédense ahí. Nos quedan más bloques para el programa especial PASO 2019, Giramundo Televisión Comunitaria. Agradecemos a las cámaras, al sonido, y a Claudia y a la otra señorita que también acompañaron a Marcelino y conocieron el canal. No se vayan.